No hay lo que hizo, porque no me bajó, porque está durmiendo Dale a mi celular, dale, no me dejes poner Ay, no para, no me dejes poner ¿Tiene otra mentira? Claro, ok Párate para que me esperes Mi amor, pero si yo me paro es peor No, pero mira No, espérate Mira Claro, porque Si, 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 si yo me paro es peor Pero es que este hombre no le hizo nada Él simplemente tenía durmiendo, porque la gente no le hizo nada Mira, yo vengo picado y es igualito Entonces cuando le rebaso, me acelera Es aceleró Cuando tú le rebasaste, es aceleró Entonces aceleró para ponerme a mí en el aire No, no Venía durmiendo Papi, es mi dibujo Velo allá donde sepa yo Espérate, espérate, espérate ¡Ey! 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 ¡Ay! Escuchad ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!